hola amigos cómo están pues otra vez más ya estamos con un vídeo más y mucho más emotivante porque porque hoy celebramos el día de muertos o el canal pichán aquí en yucatán que es una tradición ancestral de los mayas espero les guste lo que les voy a mostrar hoy así es que acompáñenme nos encontramos aquí en el parque de san juan amigos me van a pintar la cara de ánima vamos a ver qué tal y queda mire me muestran que así vamos a quedar de caballero y de damas aquí con nuestra amiga ya aquí nos vamos aquí soy todo tuyo cada año hacen aquí la pinta carita de ustedes cada año y siempre estaba aquí se ponen y qué tal veo que tienen muchos extranjeros están pintando la carita les gusta y como lo aprendió usted o le enseñaron y ahora vamos a un centro de capacitación pero es por parte de usted o el ayuntamiento pues a ver amigos cómo voy quedando y claro qué tal amigos pues ya terminó de maquillarme mi amiga ya aquí a ver que es el que damos a ver amiga listo vamos a empezar a ver dónde vamos a ir ahorita amigos bueno amigos vamos a empezar con el recorrido vamos a empezar desde aquí lo que es el parque de san juan o el arco de san juan nos vamos a dirigir hacia el parque de la ermita de la ermita vamos a dirigirnos hacia el cementerio general para bajar ya con lo que es el paseo de las ánimas entre toda la multitud de la gente es que si acompáñenme también lo hagan a la parte de la gente que está haciendo de la feita es un poco de chiegas para bajar ya con un poco de asunto en el ac스 ¡Suscríbete! Bien amigos, como aquí pueden ver Este es el famoso pip Que lo hacen enterrado me imagino Con hojas de plátano Y muy rico que se ve El chocolatito que no puede faltar aquí en las ofrendas Y le ponen lo que le ponen a los difuntos Pues lo que les gustaba Como era aquí el caballero Sus cigarros Su cerveza Y pues un gustito más Lo que era su coca ¡Suscríbete! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Pues miren, nos encontramos aquí con una amiga ¿Cómo te llamas amiga? Silvia ¿Eres de aquí, originaria de aquí de Yucatán? ¿De Mérida o de dónde nos visitas? Sí, soy de Mérida De una localidad de la comisaría de Yucatán ¿Y qué representa como para ustedes la ofrenda? Porque es mayormente lo típico, lo regional Pues es en Maya, ¿no? Lo que es Maya es el Hanalpichán Ya que en otros estados Pues es el Día de Muertos Pero lo más representativo aquí en Yucatán Es el Hanalpichán Comidas de Ánimas ¿Qué nos puedes decir? La verdad, para nosotros que Venimos del estado Bueno, aquí del sur De la comisaría de Yucatán Representamos el altar Como usted lo había dicho Comidas de Muertos Para nosotros es muy importante Recordar a nuestros antepasados Por ejemplo, aquí Pusimos, colocamos la foto De nuestro abuelito De mi otro abuelito paterno y materno Y de la abuelita Porque es un significado Recordar que Para que las ánimas vengan Bueno, más que nada El olor de los alimentos Las comidas Para que recordemos que ellos Por ejemplo, el relleno negro Que a las personas les gustaba El bok chuk El puchero El dulce de calabaza El shake El chocolate En este caso El abuelo que le gustaba tomar Su bebida Y a la abuela la coca Aquí vemos dulce de yuca El pibinal La toronja La mandarina Y los dulces Está la pepita Y el cacahuate Y el tradicional pizza Gracias Gracias, amiga Por tu Versión que nos has dado Muy magnífica Tu versión Y te la agradecemos mucho No, al contrario Gracias Muy bonito Gracias Gracias Muy bonito Los encontramos amigos en otro altar Vamos a presentar aquí a nuestras amigas Hola, ¿cómo están, amigas? Bien, bien, bien. ¿De dónde nos visitan? Estamos acá, de la de Barrio, de Chiburna. Chiburna. ¿Y qué nos pueden comentar de su IPIL? O sea, es el traje regional, ¿no? Sí. ¿Pero qué nos pueden decir? Este es el sencillo, el IPIL, del diario. Este que ya tiene, tiene su solapa, tiene su doble bustam, es el de Gala. Y ahora el moderno, como bonito estilizado, los solos, blusas. Sí. También puede haber faldas, puede haber hecho conjuntos con vestidor. ¿Y qué nos pueden comentar sobre la ofrenda? ¿Qué significa? Veo que lo ponen en jícaras. ¿Qué significa? Para los mayas tuvo un significado las jícaras. Que no había losa. Y estos son unos frutos de unos árboles. Y ahí se comía, ¿verdad? Sí. Exacto. Y eso servía con los ingredientes, platos. Había muy poca losa. Y entonces se usaban las jícaras para poner las comidas. Lo que se toma, el atole o el pozole, lo que hace con masa. Y los panes, también los panes se hacían en casa. Porque ya son un poquito más modernos. Y los dulces, también son dulces típicos, originales, de papaya, de camote, de yuca. Por aquí son de calabaza. Aquí son de papaya. Y el otro se llama camote. Camote. Y las comidas, también tenemos el relleno negro. Sí. Que se hace con el ricado. Pero se hace con las semillas naturales. Sí. Y entonces, muy rica. Si la quieren probar, les damos una cucharita y la prueban. ¿Qué les parece? Otro que veo, las cruces. ¿Qué significa la cruz? Veo que hay muchas cruces, la pintan de verde y les ponen lo que son los españoles. Cuando llegaron los españoles, como los mayas eran idólatras. Entonces, ellos hicieron una cruz con un árbol llamado ceiba. Y ellos vinieron para evangelizar a los de acá, los mayas. Por eso ahora es una cruz que usamos. Y otro, otro dato interesante que veo son las fotografías. Son los que ya murieron. Son los difuntos. Para recordarlos y las comidas y todas las sorprendas que se hacen para lo que a ellos les gustaba comer. Era para el Ixtavento. Néstor, ¿dónde está? Para allá. Sí. Era algo que siempre ellos comían después de la comida. Se tomaban su vasito de copita de Ixtavento. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguna dorita? No pasa de febre. Una leche. Bien, amigos. Vamos a probar el Ixtavento. A ver qué tal. No es un whisky o un tequila. Es un anís. Muy rico. Vamos a probar. Salud. Comienza a viajar. Comienza a viajar. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Sí, claro que sí. Espero que no les sigan dando en sol. ¿Dónde están? No les siguen conmigo. No les siguen conmigo. Son de sol. Pero van a salir más calientes. ¿Por qué? No, porque abren garganta. mira amigos lo que nos encontramos aquí en el paseo de las ánimas personalidades de la estaba ahí las catrinas y catrinas de la leyenda es donde sale en la noche a buscar los hombres malvados que se fueron a tomar infieles yo los seduzco y me llevo a sus aires yo soy la catrina enamorazón yo enamoro a todos los hombres yo soy la catrina maya que viene a buscar perdón no importa sigue yo soy una catrina maya que viene a defender nuestra cultura y nuestros países hola qué tal buenas noches yo soy la catrina romántica es una parte de lo que es de la antigüedad y lo que hoy hoy conocemos que es la catrina moderna por eso estoy representada con colores y con flores que eso vengo a representar el ayer y luego luego gracias y esto amigas gracias 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 localizar en qué disco claro a mí me pueden encontrar como jazmín rodríguez hernández y como en el país brindan estrella willy inglés yo soy el creador de todos los gracias gracias vamos a sacar disco muy pronto chau los quiero a todos mis fans un beso bueno amigos pues ya nos encontramos aquí lo que es la ermita de santa isabel grabando para irnos directo al cementerio general como pueden escuchar hay mucha música bailables floreclóricos lo que representa nuestro país méxico lindo y querido y 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